¡Hey banda! Bienvenidos a Gamers TV en la semana... ¿en qué semana estamos, Clau? La cuarta. La cuarta semana, yo soy Asher y hoy les tenemos muchísima información de toda la industria de los videojuegos y también acerca del concierto de Legend of Zelda Symphony of the Goddesses que ya es el 13 de septiembre. Amigo, qué buenas noticias, por fin es oficial, si quieres ver el anuncio, la verdad estamos muy contentos. Pues es que la verdad nos hemos adelantado un poco la fecha y luego empezamos a hacer un poco de hype, mucho ruido, pero ya es oficial, amigo, 13 de septiembre en el Auditorio Nacional con la música a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, la mejor de todo México, 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, la venta de boletos ya está disponible en Ticketmaster y sus diferentes centros de distribución autorizados, entonces no se lo pierdan, el rango de precios hay de todo. Única oportunidad, única vez que viene este evento tan grande y tan magno a Latinoamérica y específicamente a México, así que aprovechamos. No, pues ya les dijo Claudio todo, así que si ya pasó el 13 de septiembre y ustedes no fueron, pues es momento de reestructurar su vida, es momento de pensar qué están haciendo. Oye, Claudio, ¿con qué arrancamos, brother? Vamos a arrancar con el contenido de esta semana de Gamers TV, amigo, y se trata de un previo del cual la verdad no sé cómo lo vaya a tomar mucha gente y se trata de Diablo 3, hace mucho tiempo que no veíamos a Blizzard de regreso en las consolas. ¿Desde que StarCraft 64? Sí, tiene bastante rato. ¿Diablo ya había salido? Sí, ¿no? En el PlayStation. Es correcto, Diablo 2 salió, pero ahora regresa con esta versión de Diablo 3, ojo, que para que cuando salga este título ya hubiera pasado más de año y medio desde que lo vimos en su lanzamiento en PC y Mac, así que aquella gente que no tiene estas plataformas de entretenimiento, pues ahora va a poder jugar sus consolas, tanto PlayStation 3, Xbox 360 y ya fue anunciado también para PlayStation 4 más adelante. Oye, pues está bien, ¿no? Sobre todo porque los que juegan en consola rara vez juegan en PC, entonces pues es un diablo para ellos, ¿no? Es un diablo para ellos. Es importante decir que hicieron algunas modificaciones en el sistema de juego, obviamente para que la experiencia en consola sea la más adecuada, pero la verdad es que se ve interesante sobre todo para los jugadores que les gustan un poquito los títulos de acción y pues para conocer más, mejor vamos con el premio. Vamos con Alexandra a ver qué nos platique de Diablo 3 y nos estamos viendo. Gamers Previo, Diablo 3. Tuvieron que pasar muchos años para que Blizzard regresara a las consolas y el juego que eligió para hacerlo es Diablo 3. Aunque la tercera parte de esta popular serie salió hace más de un año, hay muchos fans de la marca que se quedaron con las ganas de cazar a cuanto demonio pudieran, dado que los juegos de Blizzard siempre están enfocados para el público amante de las PC y Mac. Sin embargo, según Blizzard, Diablo 3 ha sido reconstruido para una experiencia totalmente renovada en consolas con un control muy funcional. Aunque la historia y cinemáticos quedarán intactos, es el sistema de juego uno de los mayores logros que han conseguido, aseguran los desarrolladores. Si por algo se distingue Diablo 3, es por su atractivo modo de juego y campaña en modo cooperativo. Este aspecto ha sido cuidadosamente trabajado para crear la mejor experiencia en consolas en la que partidas de hasta cuatro jugadores en línea u offline podrán salir a cazar toda clase de bestias y equipar a sus personajes solo con los mejores accesorios. Gracias a esta nueva interfaz, que será mucho más intuitiva, Blizzard cree que la experiencia de Diablo 3 en consolas será muy atractiva para los fans de Hueso Colorado y una nueva generación de fanáticos. No importa la clase que elijas, ya sea un bárbaro, un monje, doctor brujo, cazador de demonios o arcanista, la lucha por sobrevivir será tu misión principal, pero será importante que consigas solo el mejor equipo e ítems para tu personaje. Aunque esta versión del juego para consolas no contará con la famosa casa de subastas, los desarrolladores aseguran que han mejorado el sistema de recompensas con objetos preciados para cada jugador, que se podrán encontrar aleatoriamente en cada nivel del juego. No nos olvidemos del combate, ya que si por algo se caracteriza esta serie, es por sus batallas brutales y sangrientas contra cientos de criaturas en cada nivel. Para ser un justo más justo en consolas, han creado un nuevo movimiento de evasión que se ejecuta con uno de los comandos del control. De esta forma, el jugador podrá colocarse tácticamente mejor. Y aunque ya hablamos de los cambios en el sistema de combate, la cámara también ha sido modificada para esta versión. Con una toma más cerrada, lo que esperan conseguir es que los jugadores tengan una mejor vista de la acción y animación de cada combate. Diablo 3 será lanzado para las consolas de Xbox 360 y PS3 el 3 de septiembre, mientras que una versión para el PS4 saldrá más adelante. A ver si esta versión del juego es tan buena como dice Blizzard, ¿eh? Ya lo veremos. Por ahora, lo que necesito es de otros tres jugadores que me acompañen a buscar al mismo Diablo en persona y acabar con él. ¿Quién se apunta? ¡Ah! Sabía que se acobardarían. A ver si Clau y Ash no huyen de esta también.